Todas las luminarias LED que nosotros tenemos en plaza es un foco a rosca, digamos, para que la gente lo entienda. Se robaron en una plaza muy grande que hay en el barrio Aramburu, alrededor de 56 luminarias. A los dos o tres días repusimos toda la luminaria y se la ha vuelto a robar. Y bueno, eso es una inversión de mucho dinero. Esas luminarias salen alrededor de 4.000 pesos cada foco, cada luminaria LED. Y estamos muy preocupados porque vemos que se está haciendo prácticamente todos los días, se está afectando una plaza diferente del departamento. Crece el andarismo. Los vecinos no... Y es mucho el dinero, lo que se lleva perdido en estos 10 días, 15 días, son alrededor de 800.000 pesos. Pero más allá del dinero, es el daño que quede una plaza totalmente oscura. Y la verdad que nos preocupa porque todas las luminarias nuestras están a 2,80 metros, casi 3. Y bueno, la medida que vamos a tomar es comenzar a alargar los postes, hacerlo más alto, hacerlo de un metro más alto. Pero todo eso va a llevar un tiempo. Y la preocupación nuestra es que durante ese tiempo pueden seguir sucediendo estos hechos. Pero tiene corrientes muy peligrosos también para la persona que lo hace o las personas que lo hacen. Pero lo vemos con mucha preocupación. Hemos hecho las denuncias policiales con corrientes. Ahora, ¿nadie ha visto nada, Fabián? Porque usted está hablando de unas plazas que están absolutamente colmadas de tiempo. Claro, pero bueno, nadie ha visto nada porque eso es en hora de la madrugada. De todas maneras, ya la policía está advertida, la policía comunal va a hacer los recorridos. Pero tenemos más de 200 plazas en Rivadavia, ¿no? Tenemos alrededor de 240 plazas. En realidad son muchas para poder controlarlas, para poder tener un control distrito. Pero estamos hablando que utilizan escaleras. Es decir, no es un robo cualquiera. Sí, sí, claro, claro. Y son expertos porque hay electricidad. Sí, pero no sabemos si utilizan una, dos o cinco escaleras. Y la verdad que cuando se roban, como ha sucedido en esta plaza del Barrio Ramburu, 56 luminarias. Es raro. Tienen que llevarse un tiempo. Pero no sabemos qué cantidad de gente actúa. Pero es una pérdida realmente importante. Y más allá, vuelvo a repetir, más allá del dinero, lo que importa es que la plaza quede absolutamente puro. ¿El intendente respondió?